Hola chicos y chicas, que tal? Espero que vean Bienvenidos a Battlefield 3, bienvenidos a Operación Metro Bienvenidos a París, la ciudad del... exactamente, a la ciudad del amor Vamos a echar unas partitas de asalto y a ver que tal lo pasamos esta tarde Vamos a ello Vamos a ver que tal se nos da la segunda base A ver si se portan mejor los chicos Ojo, madre mía, pensaba que me acuchillaban, he escuchado como un cuchillo por detrás No se si lo habréis escuchado vosotros también, pero yo he escuchado un cuchillito por detrás, ahí Vamos Billy, maldita sea, te necesito Vamos McConnery Joder, vaya, vaya opción que me han soltado Toma, pilla eso Lo que vamos a ir necesitando es munición, eh Arriba, arriba, arriba A por ti no voy, que te jodas, nos vemos en el infierno Ya no los hacen como antes a estos marines, eh Vamos, vamos, vamos Toma Moreno Merienda Vamos, people, coger tiritas ahí para todos Arriba Tengo tu copilín Madre mía, que nos pelan, que nos pelan, que nos pelan Avanzamos A ver si podemos revivir también a este Y salvar el ticket Eso es Vamos, vamos, maldita sea ¿Dónde están los malos? Mira, ahí hay un malo No se quiere morir, que mal educado Yo le he disparado educadamente Estas son las cosas que solo pasan en Battlefield Tío, te regalan la primera base y en la segunda no tienes huevos Es que no tienes huevos, no tienes huevos Y ya está, madre mía que no tengo huevos Los tengo cuadrados, tengo dos pares, tengo dos putos pares de huevos Madre mía, si no, no puedo cerrar las piernas de los gordos que los tengo Madre mía, vaya triple Madre mía Vamos, vamos, vamos Vamos No, pero que cojones Revividme Revividme, maldita sea Eso es, eso es, eso es No puedo levantarme Ay, que me doy con la cabeza en el lavabo, joder Venga, todos afuera, todos afuera, maldita sea Vamos, vamos, vamos Mierda Mierda, me quedo sin amo Venga, tenemos la base Bueno, la base no Tenemos la Limecon solamente Vale, perfecto, perfecto, perfecto Retrocedemos Un poquito Madre mía, que bien, que bien vale MP5 acá, maldita sea Esa 1911, rica y sabrosona Toma, para ti Y ahora vamos a salvar a nuestro colegui ¡Vamos, colegui, arriba! El otro ha muerto A ver cómo lo hacemos No lo hacemos, no lo hacemos Toma, para vosotros, jugadores Salvamos el ticket Pillamos chicha, hemos pillado chicha, hemos pillado chicha Hemos pillado chicha ¡Me cago en Dios! ¿Qué haces allí, por Dios? Pues lo teníamos, maldita sea Ya lo creo que sí Bueno, pues Nos toca defender, maldita sea Madre mía, pero que viene por ahí Viene por ahí todo el mundo Todo el mundo viene por ahí Uno menos por allí Otro menos por allá Nos va a volar la tapa de los sesos Pero bueno Habremos salido guapísimos en la foto Seguro Vale, parece que no quieren venir más ¡Vamos, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Os puede el puto miedo! ¡Ay! Y a mí la falta de munición Bueno, pues creo que voy a recargar aquí No me disparéis, ¿vale? ¡Crucis! No se vale, no se vale ¡No se vale, no se vale! ¡Joder, maldita sea! Pues cojonudo Hemos perdido otra base Nos queda una base ¿Seremos capaces de defenderla? No lo creo Si hemos conseguido defender la tercera Que es la más fácil de defender Dudo mucho que podamos defender la última Sinceramente ¡Qué putada, ¿no? ¿Te imaginas respawnear y que te maten así de esa manera tan vil? ¡Qué putada, ¿no? ¡Qué putadón! ¡Madre mía! Casi me comparezco de usted y todo A ver A ver si los conseguimos pillar Estoy escuchando un radiofaro aquí Muy bien, perfectamente ¡Perfectamente! ¡Y nos pelan! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Toma, pilla! No sé, no sé dónde están No sé dónde están Estoy disparando por disparar, la verdad Vamos, 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 vamos Creo que se puede Es un puto Tux, maldita sea ¡No! ¡Y una muerte blanca! ¡Maldita sea! ¡Otra a la cuenta! ¡Me cago en mi puta calavera! Voy a poner por aquí el radiofaro Atención a la carga Bueno, bueno, bueno Pero si tenemos las dos bombas puestas ¡Por Dios! Pero qué compañeros de lujo que tenemos en esta ronda Mierda, 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 mierda Es una bromi, es una bromi Vamos a poner por aquí un Tux Vamos cagando leches Bien, mierda, mierda ¡Pero qué cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Era una bromi! ¡Era una bromi! ¡Era una bromi! ¡Maldita sea! ¡No te pongas violento! ¡Madre mía! ¡Cómo se ponen! ¡Qué susceptibles! ¡Toma, pilla eso! ¡Toma, pilla eso! ¡Ey! ¡Que no se ha muerto! ¡Madre mía, el tanque nos está mirando! ¡Maldita sea! ¡Nos va a pulverizar! ¡Sube, sube, sube, sube! A ver, que he visto por allí Efectivamente, gente Que quiere un tirito en la cabeza No me preguntéis cómo ha ocurrido Pero ha ocurrido ¡It's happened! Avanzamos con mucho cuidadito ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se han notado ahí los chetos, chaval! ¡Madre mía! Pero déjame pasar, coño Tienes chetos para matar ahí a través de las paredes Y no tienes chetos para pasar por puertas Es que es lamentable, madafaca Vale, controlamos la base Cambio Muy bien Muy bien Tenemos por allí el tanque Por si se bajan a repararlo Por aquí había una mina, ¿verdad? Sí Ehm... Pues no sé No sé, no sé dónde está Mira Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso ¡Alguno más! ¡Eh! ¡Alguno más, maldita sea! No, ¿verdad? Pues nada Vamos a la siguiente base ¡Que sí, coño! ¡No metas prisas! ¡Ya vamos, joder! Tengo dos piernas, ¿sabes? Si tuviese ruedas Pues iría más rápido ¡No me jodas, tío! Vamos, maldita sea Maldita sea Toma, tirascazo ¡Maldita sea! ¡Tu equipo ha perdido! ¡Otra puta vez! ¡No metas prisas! ¡No metas prisas! ¡No metas prisas! ¡No metas prisas! ¡No metas prisas!